que también va a estar hablando de todo lo que venimos hablando desde que se inició el programa, el doctor Juan Manuel Pizarro Echenique. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Macarena, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un placer compartir con usted, intercambiar ideas, dialogar, abordar este tema tan serio, que es un flagelo para la sociedad en su conjunto. Sí, desde el inicio del programa, doctor, lo ponemos en órbita. Ahora, ya la señora María del Carmen López también estuvo escuchando las entrevistas. Hoy en la mañana estuvimos con la gente de Mumalá, que están con la Semana contra la Violencia y el Acoso Callejero. Estuvimos con la agrupación Arpías, que pide la liberación de esta chica lesbiana que por defenderse está presa, está detenida. La igualdad de condiciones para mujeres lesbianas que hoy por hoy son perseguidas, son maltratadas, violadas, muchas de ellas, por hombres que no entienden que la gente puede tener una orientación distinta, que este mundo no solamente está compuesto por personas heterosexuales. Y ahora vamos a hablar de dos temas muy puntuales también, de las últimas horas, de los últimos días. Este caso de Tucumán, donde hallaron muerta a una adolescente salteña de 15 años que estaba desaparecida. Ella fue hallada, asesinada en una plantación de soja en la localidad de Naranjo, esquina al sur de la provincia de Tucumán. Se informó a través de la policía, Ornella Dottori, el cuerpo fue encontrado este martes por dos niños que jugaban en un camino vecinal. Lindieron la plantación de soja y dieron aviso a la policía. Las fuentes señalaron que el cadáver estaba desnudo, desde la cintura hacia abajo. Presentaba signos de muerte por asfixia, según determinaron las pesquisas al revisarlo. Se sospecha que la adolescente estaba embarazada. Y en las próximas horas se realizará la autopsia. Esto informaban anoche, a último momento, apuntaron las fuentes policiales. Hubo una publicación, inclusive hoy publicaciones, en Facebook, en Twitter, con la mirada de esta adolescente. Y la hermana precisamente publica. Hoy el numeral, ni una menos, llegó a mi familia con la violación y muerte de mi hermana, menor de 16 años de edad, con toda una vida por delante. Tuvo la mala suerte de encontrarse en un pueblo con corrupción policial, donde todo el pueblo sabe quiénes fueron. Y la noticia sigue sin conocerse. Las autoridades del pueblo no hacen otra cosa que censurar la noticia, declara la hermana de la joven fallecida. En donde vivimos, si los que no tienen que proteger son los que nos matan, nos violan, nos amenazan, donde callan a todo un pueblo. ¿A qué llegamos hoy? Somos una familia a la que se suma este dolor que no tiene descripción alguna. Llegó a este medio para pedirles que por favor difundan esta noticia, que se haga justicia, que investiguen a la policía local, que vayan presos los asesinos porque pudo haber sido uno, pero es todo un cuerpo policial el que hace todo lo posible para obstruir la investigación. Los políticos del pueblo, los que tienen el poder de intervenir y no hacen. Justicia por Ornella Dottori, que no quede impune, que paguen los que tengan que pagar. Los derechos humanos para esas cosas no deberían existir en el momento en el que tomaron una vida. Pierde la humanidad. Esto escribía en su Facebook la hermana de Ornella, Agustina se llama, con respecto a esta noticia que golpeó trágicamente a su familia. Y vamos a hablar entonces, ahora sí, de lleno con María del Carmen López, con el doctor Pizarro Echenique. María del Carmen, de la agrupación La Juana, ya la hemos presentado. Este es el último caso, pero venimos de varios casos más. Es verdad. Es como que nosotros decimos que las leyes tenemos legitimidad y legalidad. Es decir, tenemos derechos, pero no sé cuáles son las instituciones que deben ayudarnos a que esos derechos nos favorezcan. Es increíble que jueces, que tienen la vida de las personas en las manos, haya permitido que esta persona, llamémosle persona, basura, todo lo que le decían, haya salido para matar a una persona inocente con la valoración de vida que ella tenía. Es decir, nosotros las mujeres, como verdaderamente estamos al principio, no tenemos quien nos defienda. Trataremos de defendernos solas, pero no con la violencia. A nosotros no nos mandaron a hacer violencia, solo a enseñar. Y a que los demás nos reconozcan como mujeres. No somos un objeto, somos seres humanos. Merecemos respeto, merecemos todo lo que no. Pero los varones consideran que nosotros somos menos y nos tratan mal. ¿Por qué? Si nosotros, ellos, cuando nos eligieron para formar la pareja, éramos brillantes. Y después, con el correr del tiempo, ya nos desvalorizan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y eso se lo vamos a preguntar también al abogado. A ver, doctor Pizarro, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué cuando una mujer está en una situación de agresión y se defiende, determina, entre comillas, pagando los platos rotos? Porque está bien, tenemos un cuerpo policial, tenemos un 911, pero a veces llega tarde. Tenemos una justicia, y usted como abogado lo representa a la justicia, pero también la justicia a veces se demora. Y mientras una mujer está, como decimos, ¿no? En pampe y la vía, entre la espada y la pared. Y si se defiende ante la situación de agresión, también ella termina siendo detenida. Doctor, ¿qué está pasando? Bien. Bueno, nuevamente, buenas tardes a toda la audiencia. A las preguntas, a los interrogantes que vos hacías, Macarena, son interrogantes que desde la doctrina jurídica, pero no solamente la doctrina jurídica, sino también desde la sociología, desde la antropología, están buscando el porqué. Pero lo primero que debo decir es que justamente el derecho es la parte pequeña de la realidad, que justamente el desafío de los legisladores es tratar de captarla para lograr controlar socialmente la conducta de los ciudadanos. Entonces, ya para contestar tu pregunta, tenemos una primera premisa. El fenómeno es multidimensional, no es solamente una cuestión legal. Entonces, y ahí viene el tirón de oreja para los legisladores. Hay que abordar las leyes de la forma más racional posible. Y me acuerdo yo cuando nos hablaban de las técnicas jurídicas, de las técnicas legislativas, uno tiene que reconocer todos los aspectos de la realidad y tratar de plasmarlo de la mejor forma en la norma, porque si no, la norma es inefectiva, como está siendo probado en estos momentos. La norma no logra prevenir el feminicidio ni la violencia de género. No, lo está haciendo. La verdad que en la cuestión preventiva, a ver, yo lo pongo de esta manera. Si nosotros agravamos las penas, porque de hecho ya lo hicimos, el Código Penal prevé prisión perpetua desde la figura del feminicidio. Es un homicidio agravado, la pena máxima, el Código Penal. Perfecto. Pero sin embargo, los delitos, el asesinato de mujeres se sigue cometiendo y la ley no puede prevenir, pero lo que sí hace la ley es castigar, pero lamentablemente eso ya no le sirve a la víctima, porque la víctima está muerta. Doctor, a ver, le voy a hacer una pregunta, creo que acá la compañera María también se lo tiene que hacer, pero yo creo que todos los oyentes. Está muy bueno el tema que estás diciendo, está muy bueno el tema de la ley, la aplicación de la ley, la prontitud, la aplicación de la ley, el incremento de las penas, lo que vos quieras. Pero ¿cómo hacemos nosotros en un país donde tenemos un juez que tiene un tipo con un consejo profesional que no lo suelte y se caja en la ley y lo deja suelto y sale a cazar mujeres? Porque lo que pasó con la última chica que han sepultado ayer, salió a cazarla. O sea, su ímpetu sexual ilimitado llevó a que un tipo que tenía nueve años está en prisión muy blanda, salga y vuelva, salga y vuelva, o sea, tiene tiempo de materia. A ver, todos pedimos por la cabeza, creo que pedimos más por la cabeza el juez. Que por la cabeza el asesino hoy. ¿Cómo se pone eso? ¿Cómo se ponen los patitos en fila con un juez que le importa una miércoles, la denuncia, le importa nada que está sufriendo la víctima, le importa nada más que porque uno lo ha visto, vos creo capaz que lo viste, que le llegan en alto los expedientes arriba del escritorio cuando le traen los secretarios y firman mientras que toman café. ¿Cómo solucionamos eso? Hay que darle carne a los jueces también. Hay que meter a los presos, hay que sacar el título, porque si no, este femicidio, que todavía no terminamos de comer uno, hoy estamos en Tucumán con otro. Así es, Pablo. La verdad que esa reflexión también la tenemos que hacer y es parte de lo que más o menos vengo planteando, de esta especie de hipocresía que tenemos a la hora de hacer las leyes. Las leyes están hechas y también está previsto el modo en que hay que aplicarlas. Tenemos, por supuesto, un bloque internacional de derechos humanos que respeta las garantías para todos los ciudadanos, ¿no? Para mí, para vos, Pablo, para usted, señora, para Macarena, absolutamente para todos. El tipo, y discúlpame, el tipo que genera un femicidio no tiene que disfrutar de los derechos humanos porque no tiene derechos humanos. Claro, y ahí hay una discusión, ¿no? También, y esto es más a nivel teórico, ¿no? Porque en realidad se le da, o sea, las garantías, las garantías mínimas establecidas por la ley, porque ese ciudadano que en ese momento es imputado por el hecho determinado es un reflejo de lo que podría ser cualquiera uno de nosotros cuando eventualmente seamos imputados. Pero acá viene la reflexión. Nosotros en este momento estamos viendo que está en crisis el sistema jurídico penal en cuanto a la violencia de género porque ya en este momento se están enfrentando, y digo ya mano a mano, lo que vendría a ser el derecho de la víctima y lo que son las garantías del imputado. Entonces nosotros ya el legislador tiene que empezar a tomar nota de cómo va a hacer para compatibilizar estos dos, digamos, pesos pesados del derecho, teniendo en cuenta el bloque constitucional, el sistema de derechos humanos, y empezar a legislar viendo justamente la realidad social. Ahora, con la máxima racionalidad posible, porque también tenemos que ser cuidadosos en garantizar lo que es el sistema internacional de derechos humanos que nos gobierna a todos los ciudadanos, absolutamente a todos, porque en un momento yo puedo atropellar sin querer a una persona y tengo derecho a defenderme. Correcto. ¿Me entiendes? Pero a lo que voy yo es que el sistema está en crisis porque la víctima en estos últimos 10 años está siendo avasallada. Sin embargo, hubo en los códigos procesales penales en los últimos 5 y 10 años, ya los legisladores provinciales, es decir, los que hacen las leyes para aplicar en las provincias, porque tenemos que explicarle a la gente que el código penal es la ley ordinaria común que se aplica desde Ushuaia hasta la Quiaca. Pero cada provincia tiene un código de rito que justamente es el mecanismo para aplicar esa ley que es común a todos los argentinos. Cada provincia elige el modo de cómo va a investigar los delitos y cómo va a aplicar la ley. Ahora, María del Carmen, usted representa la agrupación La Juana, su mujer. Yo quiero un momentito contestarle al doctor. Sí. Doctor, últimamente toda la mayoría de los jueces se dirige y aplica eso de acuerdo a esa nueva reforma garantista que sacó Zafaroni. En ello, en esa modificación, él tiene razón cuando usted dice que él está viendo los derechos de las víctimas, del victimario, no de las víctimas. Y tampoco no se contemplan las consecuencias. ¿Por qué puede ser? Pero es una aplicación independiente de cada juez o es algo colegiado que todos los jueces van a intervenir de acuerdo a la aplicación esa? En realidad, yo no le veo que se haya aprobado esta semejante modificación garantista para que un delincuente de esa calaña tenga que después salir porque el juez opina que puede convivir con la comunidad. Bien. En realidad, hay que hacer una aclaración. No hubo reforma, el código penal, el anteproyecto de Zaffaroni, León Aslanial, Pinedo y otros, no ha sido aprobado, ¿no? Solamente ha sido analizado, no se aplica, no es ley vigente. Es un anteproyecto. Bueno, por ahí grandes acusaciones que Zaffaroni en su clase magistral en la universidad en Borsal le rompe la cabeza a los estudiantes. Y ahora viene, ahora viene... Zaffaroni pertenece a una corriente garantista que se llama el abolicionismo penal porque él sostiene en sus manuales y en sus tratados que el derecho penal ha fracasado porque como lo planteaba yo hace un momento pero salvando las distancias plantea Zaffaroni que como no se previene los delitos el derecho penal está de adorno entonces hay que buscar algo superador para justamente tratar de disminuir los delitos pero acá viene el problema el problema es que esa doctrina porque en realidad es una doctrina que la puede aplicar el juez porque el juez está obligado a motivar su sentencia es decir, a fundamentarla y para fundamentarla tiene algo impuesto que es un método lógico que es la sana crítica racional es decir, el juez debe ser muy racional para aplicar la ley ¿qué significa esto? tiene que hacer una especie no sé si cuando fuimos a la escuela nos enseñaban esto de lógica que el silogismo mayor, silogismo menor bueno, tiene que aplicar racionalmente el silogismo jurídico y para eso, bueno hay una pequeña parte de ese razonamiento en donde el juez tiene un pensamiento propio y ahí es donde viene lo que bien dice la señora López viene el pensamiento propio para fundamentar la sentencia en este caso yo no conozco en detalle el expediente pero si una persona tiene un informe criminológico negativo y por ejemplo sabemos que le corresponde póngale una hipótesis que se ha agotado su pena o que le estaría correspondiendo la libertad condicional uno también puede decir señores ¿puedo aplicar una medida de seguridad? o por ejemplo medida de seguridad es algo ontológicamente distinto a la pena ¿no? porque medida de seguridad estamos hablando de un criterio justamente de la peligrosidad de la persona y ojo cuando hablamos de peligrosidad que es un término que no es no debe ser abusado en la ciencia penal ¿no? porque no se puede castigar a una persona por ser peligrosa porque acá se castigan hechos no potenciales hechos ¿no? ¿me entiendes? salvando eso pero el juez tenía esa herramienta para decir voy a aplicar una medida de seguridad que puede ser o ponerle custodia o ponerle la botonera una medida tecnológica para identificarlo lo pudo haber hecho pero a ver acá estamos hablando prefirió directamente una solución más fácil y tuvo unas consecuencias entonces yo me animaría ahora a plantear responsabilidad civil del Estado por la actuación mala actuación judicial ¿no? entonces ahí el abogado de la víctima también tendría un derecho ¿no? como víctima de hacer responsable al Estado por las malas actuaciones de la administración de justicia claro acá estamos dos temas ¿no Pablo? hablamos de un hecho que de repente el homicida no la venía persiguiendo tal vez o no había amenazas previas o sea que no habría sido un potencial peligroso y tenemos esta otra situación María también de las mujeres que están sufriendo hoy por hoy violencia psicológica sabemos que es un potencial peligroso porque después de la violencia psicológica viene la violencia física y después de la violencia física se provoca el femicidio esto es un efecto dominó esto ya es un efecto dominó y ahí va mi pregunta María ¿no? a ver nosotros como periodistas sabemos que o tenemos una hablo a nivel general ¿no? tenemos una postura de que de repente hoy por hoy creemos que hay más femicidios porque la masificación de los medios el internet las vías de comunicación toda la información llega más rápido este es el criterio periodístico tal vez que tenemos algunos ¿no? quiero involucrar a todos ¿cuál es su criterio María? los femicidios todo lo que estamos viviendo ahora ¿es nuevo? o esto ya viene de generaciones atrás y se venían cubriendo esto no es nuevo esto ya venía de años la diferencia es que ahora se visibiliza a través ya sea de los medios de comunicación a través de las mismas mujeres que entre ellas han hecho han formado agrupaciones que hay veces que no van directamente a la policía van a una persona que ella los ayuda y los lleva a lugares que verdaderamente tienen que servir de protección para ella esto es algo que ya existía antes pero como ustedes bien dicen el patriarcado antes las mujeres no abrían la boca claro porque había muchos motivos por el cual se callaban uno de los motivos es conservar la familia conservar venimos ya yo tengo 70 años y puedo dar fe de eso nosotros podemos decir mi papá y mi mamá te casaste hasta el día que se muera alguno y tenés que aguantar no tampoco era antes es decir la responsabilidad de la crianza de los hijos todas tenemos las mujeres hemos pensado siempre en eso ser responsable de la vida de nuestros hijos de su futuro de su educación de su capacitación y eso pesaba en nosotros entonces era como parte de ese entorno del hogar de sostener la familia bueno tal vez y otra era pensar ya se va a mejorar no se mejoran nunca porque ya tienen esa formación claro ya vienen de formación donde vos mandás acá el que era jefe del hogar y antes existía lamentablemente verdaderamente no sé cuál será la palabra justa donde el jefe del hogar se sentaba en la mesa y era el jefe del hogar luego vinieron otras políticas económicas que cambiaron ese rol por la jefa del hogar fue un rol económico correcto y entonces comenzó a aparecer la mujer como jefa de familia también y otra también que antes no había tanto como hay ahora la justicia no estaba tan antes iniciaban una denuncia quien se la recibía en la policía y el policía que te preguntaba que has hecho vos que habrás hecho entonces ahí ya tenía la disminución la vergüenza el dolor disculpame no te lo preguntaba antes con la muerte de esta última nena que han sepultado ayer a la tarde fue o de la mañana están ahora con el sepelio en este preciso momento ahora sí estuve con gripe tres días estoy medio corrido ahora por eso no podemos contactarnos con la familia saltó saltó no nos hablo de la nena de 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 Jimena no de Micaela ah Micaela de Micaela ayer saltó en medio de todas las denuncias una nena de 13 años que un policía varón el papá fue a denunciar a través con mensaje mensaje en mano porque era más fácil mensaje en mano donde este tipo Warner la provocaba y le decía un montón de atrocidades que le iba a hacer y que le dijo la policía venite el lunes porque la jueza le dijo venite el lunes total claro la jueza ¿cuál es la composición de lugar a esa jueza? y le habrá tocado la cola nomás que venga el lunes totalmente que no la maten no la violen pero entre sábado y domingo la podrían haber matado entonces ese tipo de cosas las que tenemos que corregir hoy nosotros entre la justicia entre ustedes mujeres luchadoras nosotros la prensa y la sociedad civil entera porque el tipo que delinque a ver no puede ser que Gracia ahora por una triquinuela política de porquería en un dos por uno el tipo está por salir y le cagó la vida un montón de pibes que estaban en la tutela de él y no puede ser y no puede ser que un tipo como este que la mató a Micaela ha estado preso salió estaba de joda agarró el auto la midió se la llevó ahí pegó y no puede ser que estamos diciendo que mala suerte con esta chica y tenemos otra atrás entonces ahora tenemos que ponernos a pensar en qué en qué va a venir mañana pasó mañana el lunes mi hija la meto en un placar y no dejo salir nunca más a la calle entonces la justicia es la que tiene que ponerse los cojones es donde se lo tiene que poner y un tipo que es violador que no se cura nunca un tipo que es violento no se cura nunca meterlo en cana y que se coma como es Robredo Poole mi amigo Robredo Poole lleva 45 años en cana y no lo sueltan porque es peligroso para la sociedad entonces ¿por qué estos tipos tienen que salir? ¿por qué si le dan 9 sale al año? ¿por qué si le dan 4 sale al año y medio? ¿por qué? la buena conducta las pelotas la buena conducta no hacen ahí adentro la buena conducta porque la agarran de señora por eso la hacen buena conducta porque quieren escaparse porque están cansados de que la parte de la espalda le duela y disculpen si me pongo caliente pero eso es la cuestión y esa es la realidad que yo veo como periodista como hombre como padre como esposo y la veo a ustedes laburando porque te conozco no te conocía vos pero la conozco Isabel Soria la conozco a Cristina Lobo conozco a mucha gente de La Juana y estas agrupaciones hoy no existirían si toda esta porquería no estaría dando vuelta por la calle seguro y otro también que quiero ver el doctor recién manifestó y dijo la palabra peligrosidad para el abogado para el juez para los que están ahí pueden medir la peligrosidad en la medida de la palabra pero no en la medida de los hechos que hacen y hacen con las personas puedo llamarlo peligroso un tipo que mata que usa un revólver pero no sabemos que su cabeza va a 100 por hora y nosotros estamos indefensos porque no lo conocemos no sabemos cuáles eran las actitudes de él dentro de la cárcel y cuáles van a ser cuando salga seguro entonces no se dice que se lo va a juzgar por la peligrosidad pero si se podría prevenir de esa peligrosidad a la gente nosotros ignoramos si es peligroso o no es peligroso o qué tan peligroso es o qué tan menos peligroso ¿qué es lo que pasa con la mujer que recibe violencia dentro de su casa? ¿el Estado por ahí tiene poca participación o tiene pocos lugares de contención? recién el doctor decía ¿cómo no copiamos a lugares de Europa que tienen mucho más casas o que, digamos familias habilitan a retener o acompañar a la mujer que ha sufrido violencia? pero la pregunta sale siempre María del Carmen ¿cómo hacemos en el ámbito en un ámbito de violencia donde la mujer recibe lamentablemente violencia por parte del hombre se la retira de esa violencia se le pone un perimetral al hombre dice no te acerques y a veces la misma mujer permite la violencia evita evita la perimetral le vuelve a abrir la puerta y terminamos a veces en casos terribles porque no es solamente yo le cuento a la audiencia no es solamente violencia física no es solamente violencia económica hay violencia ginecológica hay violencia psicológica hay un montón de maneras del pobre tipo que dice yo acá estoy porque esos tipos van a agarrar una esquina le metes dos cachetazas a un hombre y los sentes de culo te lo digo en serio porque los conozco porque son violentas con las mujeres por una cuestión de físico de que a ver el hombre violento el hombre violento traduce su propia debilidad e inseguridad golpeando a la mujer o agrediéndola de todas las formas que vos dijiste él es el inseguro él es el que tiene problemas entonces de esa manera lo refleja ¿cuál es el punto de vista desde las juanas o doctor usted para poder batir esa parte donde la mujer que es violentada que recibe trompado o recibe lo que quiera después vuelve ¿cómo movemos ese ámbito? ¿cómo salimos de ese círculo vicioso? yo antes justamente en el bloque anterior quería cerrar la idea de esta cuestión del sistema que está en crisis por el tema del derecho de la víctima y la cuestión del imputado pero bueno para cerrar el tema y para decir qué es lo que está haciendo falta concretamente ahora como primera conclusión me atrevo a decir que el estado el estado sea el estado en sí mismo nacional provincial o municipal debe articular las herramientas para hacer foco en la prevención o sea no llegar tarde porque ahora llegamos tarde lamentablemente ya la cachetada se consumó ya se le provocó una disminución emocional a la mujer con la violencia psíquica o en el peor de los casos se le ha extinguido la vida entonces la faz preventiva que justamente decía yo puede estar antes de la aplicación de la ley justamente con las políticas educativas pero también políticas prácticas ¿no? porque hay políticas a largo plazo que seguramente van a dar resultados pero que de aquí a 5 a 10 o a 20 años pero nosotros justamente en educación de los colegios correcto pero necesitamos también medidas cortoplacistas porque los resultados que estamos viendo son alarmantes bueno la señora debe saber las estadísticas que hay de 10 mujeres 6 sufren violencia de género o las estadísticas dicen que cada 2 horas está sufriendo violencia una de una mujer entonces necesitamos medidas preventivas a corto plazo sí y bueno ahí tiene que estar la imaginación del administrador de la cosa pública sea presidente gobernador intendente y de los legisladores para ver el modo en que podemos prevenir porque la prevención está inclusive un paso antes de la aplicación de la ley cuando aplicamos la ley es porque la prevención porque ahí está estamos ya en la faz retributiva del derecho penal estamos sancionando nosotros necesitamos una muerte como mi hija no sirve de nada por supuesto el violador sale en 9 años pero yo sigo llorando mi hija toda la vida y permítanme ya para cerrar y darle cederle la palabra a la señora que es justamente alguien que está en contacto con la realidad mucho más directa o sea con los casos yo quería decir bueno que a los jueces o sea la cuestión judicial hay herramientas para controlar estas personas pero por ahí el capricho académico o la teorización en exceso en pensar así en abstracto las cosas a ver el abolicionismo está pensado en una doctrina que no creen en el derecho penal y que por ahí ha funcionado en comunas de Noruega donde no hay casi población hace frío por lo tanto nadie quiere salir porque también hay doctrinas que dicen que cuando hace más calor hay más delitos bueno fíjese el Ecuador bueno es una teoría también positivista del derecho penal pero vamos a lo práctico el abolicionismo o sea pensar una comunidad que no tenga sanción es un poco a ver hacer ser muy voluntarista en realidad nosotros tenemos que pensar el derecho penal en función de la gente por supuesto sin exceso porque a ver y ahí vengo yo también tengo que dejar claro un mensaje el derecho penal nazi era justamente muy estricto muy retributivo y anulaba las garantías de las personas a eso no tenemos que llegar pero tampoco tenemos que llegar a que se mueran las mujeres cada hora en el país entonces tenemos que conciliar los abogados los abogados empiezan la jurisprudencia de algún juicio que puede haber salido bien para delimitar y minimizar otros delitos que vienen después claro y ahí está el problema también el compromiso de decir bueno a ver la corte a ver cada juez está facultado para fallar de acuerdo al razonamiento del caso concreto pero hay fallos que pueden ser emblemáticos como por ejemplo un fallo de la corte de justicia de la corte suprema de justicia de la nación que denegó la probation la suspensión del juicio de prueba en un caso de violencia entonces a eso apuntamos a que si justamente estamos buscando las herramientas para prevenir bueno desde el rol institucional por ejemplo de la corte que es o sea los tribunales no están obligados a seguir directamente su doctrina pero en algún punto es una guía para el razonamiento de los jueces porque cuando llegue el caso ahí tiene que resolverse como resolvió la corte mira acá te da la palabra Mariela Carlos porque creo que vos tenés mucho más palabras autorizadas que nosotros lees un mensajito que me llegó hablando de violencia como empecé la violencia desde los juzgados que es lo que pasó con Micaela acá me hizo una oyente ¿qué se puede esperar de la justicia si en una confitería de Ciudad Judicial estaba el juez de familia la abogada que representaba al violento el violento y el dueño del bufé cerrando ¿cómo iba a hacer para romperle la estrategia a la víctima? todo tuyo bueno yo opino que eso no tendría que ser porque si nosotros las mujeres estamos esperando que la justicia nos haga valer nuestros derechos y defendernos ¿cómo puede ser que el acuerdo entre el juez entre la persona que defiende al victimario sea más importante que lo que sufre la víctima es un desacuerdo es por eso que digo las leyes están los organismos y las instituciones y las personas son las que no acompañan las leyes entonces nosotros siempre seguimos como desafortunadamente libre a todo lo que nos quieran hacer porque si el abogado que nos va a defender y el juez que la va a dictar dictaminar la pena están acordando en una confitería mucha tendrá que ver con jueces violentos también y además bueno en ese escenario que me plantea Pablo hay delitos por donde lo miré después te paso la info que la tengo más precisa la verdad que no o sea hay un rol institucional que sirve que vaya un abogado a plantear che a mi defendida la están haciendo este tipo de violencia este tipo de violencia este tipo de violencia este y este y después voy y los voy a tomar un café al tipo que vos estás denunciando con el juez que entiende la causa o sea es una locura total que me lleva a pensar que el juez piensa como violento o el bufé bueno no sé que lo que hará o que alguna de esas abogadas esté recusada no pueda asistir a ese juzgado y esté poniendo un plan B entonces así van a seguir matando lamentablemente y muchas mujeres eso es la perfección tenemos que aspirar a la perfección de la justicia a una calidad institucional verdadera bueno voy a hacer una breve mención a lo que pasa con la selección de los jueces también y eso también hace al problema al fondo del problema cómo designamos los jueces en la provincia cómo designamos los jueces en la nación cuáles son los méritos académicos y la forma en que acceden bien por el gobernador Urtubey que pidió carpeta de méritos de los últimos tres jueces que están por asumir justo me hiciste acordar porque en otra oportunidad no lo hizo así que lo aprendió el gobernador señor Marta Arena quiero que volvamos a una parte donde usted decía la prevención nosotros la Juana somos una agrupación que hemos planificado 100 días de trabajo en esos 100 días hemos hecho el primer el 8 del día de la mujer una conferencia de prensa donde hemos puesto a conocimiento de todo cómo eran los 100 días qué se iba a hacer hemos tenido ya la primera intervención en los colectivos donde hemos exteriorizado lo que queremos y manifestarnos de alguna manera que existimos que estamos para ayudar y defender a las mujeres en la medida de nuestras posibilidades hemos entregado una folletería que es una tarjetita con los números de teléfonos a quienes acudir y atrás al reverso están las instituciones que pueden acudir también eso el día 11 y el día 17 de abril en el mes de mayo vamos a hacer concientizaciones en distintas instituciones hemos sido recibidas por el ministro de trabajo la señora Nora Jiménez la señora Miriam Pinto y yo y hemos quedado comprometidas para una concientización con todos los empleados varones y mujeres y ese ejemplo lo vamos a hacer en otras instituciones llámese ministerios llámese sindicatos que estamos en conversación próximamente les vamos a decir en qué en qué lugares se va a realizar la concientización de todo lo que es la violencia de género así como lo explicaban ustedes violencia física psíquica espiritual de todo económica que es la que más duele y también está y en el mes de junio vamos a hacer todo lo que sea en escuelas vamos a hacer posiblemente en varias escuelas con distintas fechas la concientización como también en las universidades es decir nos vamos a tratar de que las mujeres se prevengan o tengan una herramienta en la mano un conocimiento a dónde ubicarse ahora María usted está hablando de las escuelas es un punto que quiero hacer énfasis e hincapié el trabajo de las juanas como de otras organizaciones que están a favor de las mujeres en contra de la violencia de género y el trabajo en las escuelas de enseñar desde los más pequeñitos cómo debe ser el trato cómo hay que comportarse en diferentes situaciones las nenas los varones es excelente pero qué pasa y esto se lo pregunto a usted como experiencia personal como decía el doctor usted está en contacto directo con la gente afectada con las víctimas con las familias qué pasa cuando desde las juanas por ejemplo vamos al colegio les enseñamos a los chicos los capacitamos los concientizamos pero después el niño va a su hogar y está inmerso en un entorno de violencia qué pasa con esa criatura cuál es el futuro que le depara a esa criaturita llámese nena llámese varón verdad acá lo estamos haciendo porque hablamos de una criaturita nosotros trataríamos de recurrir todavía no se nos ha presentado sí en una reunión justamente cuando fuimos al ministerio de trabajo una señora que es maestra ella había visibilizado un niñito que venía con golpes y le preguntó pero después es como que la gente o las personas no trata de involucrarse porque después piensan que ir al juzgado muchas veces que te lo citen no es para ellos yo no hablo directamente de la violencia contra el pequeño sino que claro se le enseña al niño a la mujer no hay que golpearla o sea blanco blanco en el colegio llega a la casa y llega a la casa y ve un padre golpeador un novio golpeador un consulge golpeador agresor o no golpeador pero que todo el día está insultando a la madre degradándola usted conoce María esos niños verdaderamente no tienen noción de cómo resolverlo o acudir algunas veces se lo cuentan a un familiar otras veces no lo cuentan pero eso para eso nosotros vamos a hacer las intervenciones en la escuela para enseñarle a los niños qué es lo que tiene que ser o a dónde recurrir porque es difícil si en las personas mayores en las mujeres mismas no pueden resolverlo porque es el temor ese niño tiene temor tiene mucho temor a decir y él piensa qué me va a pasar si yo hablo o bien adopta la postura del masculino que es el agresor y va creciendo por más que en el colegio le inculcamos algo va creciendo de tal manera que piensa que es correcto degradar golpear violar matar a una mujer claro porque ellos naturalizan ellos piensan que eso es normal que piensan que los chicos se imponen por el físico por la voz además en esa manera de expresarse ellos consideran que ellos son sobre las mujeres o las niñas se imponen de esa manera o con un golpe o una agarrar el brazo más fuerte que los demás eso ya viene algunas veces yo creo que esa es la peor escuela la que ven en la casa seguro y lamentablemente nosotros algunas veces no intervenimos claro excede las posibilidades excede las posibilidades doctor Pizarro acá tenemos el parte de gobierno Urtubey solicitó nuevos concursos para la cámara de apelaciones en lo civil y comercial el gobernador devolvió las ternas al consejo de la magistratura de Salta ante la existencia de serias irregularidades y pidió la apertura de nuevos procesos lo que hablábamos recién bueno lo acabamos de hablar Juan Pablo Rodríguez el ministro de gobierno eso es algo lo acabo de recibir empezamos a cortar por lo sano como yo digo yo también opino que todos los abogados sobre todo los abogados que nos defienden los fiscales deberían tener una especialidad que se llame violencia una capacitación una capacitación importante porque lamentablemente ellos toman cuando una denuncia como un problema familiar y en el problema familiar que tratamos con la visita la alimentación la manutención todo eso pero la violencia en sí es que más nosotros mismos hablando cuando hablamos nosotros o vos cuando dictaminas en algún pedido ante la justicia sin darnos cuenta digamos yo por suerte tengo una escuela de una mujer que me enseña mucho y me reta me reta como cuches y todo el tiempo yo le agradezco yo le agradezco siempre que dice a Belsoria porque ella me enseña muchísimo estas cosas porque a veces hablando hablo de los varones específicamente por querer dar una buena opinión terminamos revictimizando a la víctima o terminamos disminuyendo el valor de lo que es la violencia y hacemos más brillo al violento que a la mujer lo que tenemos que poner en sobrepeso es la mujer arriba y la basura abajo porque siempre la basura que se saca a la calle yo quiero hacer una aclaración sobre lo que la señora hablaba de capacitación en el colegio de abogados hay una comisión que es la comisión de violencia de género y la verdad que las comisiones funcionan bien porque bueno de acuerdo al interés particular de cada uno de los abogados se concurren y ellos hacen lindas jornadas de capacitación y en cuanto a lo que exponía Macarena sobre los niños que por ahí sufren violencia o después reproducen los eventos violentos del machismo digamos hay un proyecto muy interesante que trata de institucionalizar el diálogo a través de la mediación escolar y que significaría esto que nosotros de una vez por todas en el sistema educativo formal más allá de que la educación viene en la casa creo que por ahí podríamos pedirle también a la escuela que eduque que no solamente instruya y en ese sentido aplicar una ley de mediación escolar donde los alumnos se reconozcan como pares desde jardín de infante hasta que salen de la secundaria con lo que se llama la ética dialógica como estandarte es decir reconociendo reconociéndose en el diálogo reconociéndose en una posición horizontal donde no hay una persona que sea mejor más fuerte varón mujer iguales en el diálogo creo que eso podría funcionar muy bien como una política a largo plazo hay proyectos de mediación escolar en algunas provincias en Neuquén en Córdoba también en Mendoza todavía no se han aplicado algunas esto tendríamos que chequearlo pero a Salta creo que también le podría venir muy bien una ley de esta y también una ley nacional para institucionalizar el diálogo desde que somos formalmente ingresados al sistema educativo y en cuanto hablábamos también no solo de la prevención en la ciudad hay organismo existe la municipalidad ha creado una institución donde las mujeres tienen talleres está a cargo de la señora Gaspar y donde hay psicólogos y hay psicólogas que reciben personalmente primero y las asesoran les ayudan las guían y después de un tiempo cuando las pasan a un taller el taller se realiza todos los días miércoles desde las 15 hasta las 18 horas y donde participan diferentes tipos de problemas todos sobre la violencia les cuento que también van hombres que se sienten algunas veces maltratados a eso quería llegar María porque escuché uno en los medios está inmerso permanentemente en mucha información algunas cosas que son disparatadas otras que son muy lógicas y algunas que son intermedias todos dicen sí la violencia de género la violencia de género la violencia de género y los hombres que sufrimos violencia y esa es la pregunta cuando fue el ni una menos hubo una agrupación de hombres ni uno menos y surgieron muchas polémicas ¿a dónde quiero llegar? yo no leo en el diario que haya tantos casos de no existe hombrisidio es homicidio homicidio una mujer matando a un hombre como si femicidios un hombre matando a una mujer entonces la pregunta es este cuestionamiento que hace mucha gente ¿no? y los hombres y los hombres ¿dónde quedamos? ¿cuál es la opinión que ustedes de las Juanas tienen sobre este tema? bueno nosotros hablamos de géneros nos especificamos en las mujeres pero también existe el varón con diferente vinculación de violencia hasta ahora no hemos tomado una decisión pero creo que estamos viendo ese tema porque ya hemos recibido una de las Juanas recibió y las enviamos directamente para que las tomen en el observatorio que después las envían a este taller en el taller yo he presenciado he ido y hay un acompañamiento que es verdaderamente para reconocerlo y yo a veces es como todos decíamos nosotros las mujeres que padecen esta violencia tienen mucho miedo de hablar y cuando llega el momento de pararse delante del juez y hablar y expresar todo lo que les ha pasado hay veces que se niegan a ir por el mismo miedo pero las mujeres las acompañan he visto los tres licenciados ellos que día tenés la audiencia ellos van con esas personas y los acompañan hasta el día de la audiencia es decir sentirse acompañados sentirse que no se quedan solos sentir esa mano que está con ellos y eso yo creo que es lo más importante en esta vinculación que las personas que una vez que han hecho la denuncia y hay veces que las mismas mujeres levantan la denuncia porque no están fuertes para seguir manteniendo esa denuncia y es como dice le perdonan y vuelven a la casa no porque no están fuertes una vez que se fortifican no levantan la denuncia una vez que se fortifican se levantan ellas y toda la familia y yo he visto personas mayores mayores que se levantan y dicen ya no lloro más y veo por mis hijas y veo por mis hijos y veo por mis nietos y ya y es como dice el día que se plantó se terminó la violencia porque el hombre siempre tiene miedo de la fuerza de la mujer eso es hay un escritor que no me acuerdo en este momento pero él dice ¿por qué maltrata a la mujer? ¿por qué la humilla? ¿por qué la denigra? porque tiene miedo a la fuerza de la mujer y cuando eso ocurre hay instituciones que tiene que existir más talleres más lugares donde las mujeres se refugian ¿puedo hacer las preguntas? Bueno yo quería llegar a eso a lo que acaba de decir la señora ¿cómo las mujeres pueden llegar a fortificarse con respecto a esto para firmar su denuncia y no dar marcha atrás a dónde se pueden acercar a dónde pueden ir a las juanas también las juanas también es un medio la juana el observatorio de la mujer y esta institución está ubicada en la calle Balcarce y Florida en el segundo piso y ahí este ay no me acuerdo en este momento Balcarce y Florida ahora que se me hizo hasta la esquina Balcarce y España ahora estamos Balcarce y España arriba del banco hipotecario arriba del banco hipotecario ah está arriba del banco hipotecario suben por Balcarce suben por no por por la puerta chiquita de España de la España ni bien pasan el hipotecario y una puerta chiquita ahí se me cae ahí también está ubicada la Secretaría del Consumidor y al lado están los que no me acuerdo de este momento pero sí existe en un primer momento lo reciben las las licenciadas y después conversan van una dos tres el tiempo que ellas consideran que la entrevista es personal entre ellas y después ya participan de los talleres los talleres son hermosos ahí cada una porque es verdad nadie va a contar su dolor que se lo han guardado tanto tiempo a una profesional sí pero hablarlo entre tanta gente los talleres terminan saliendo entonces usted va a escuchar que hay personas que van un día van a un taller dos talleres porque todos los miércoles y no hablan nada escuchan pero un día dicen yo quiero hablar y cuando esa persona quiso hablar la primera vez habla la segunda y sigue y sigue y sigue y cuando dice yo voy a seguir adelante no me voy a quedar y no voy a levantar ¿vos participaste en esos talleres Juana? yo he ido Juana la verdad me conmoví mucho porque un hombre no fue porque fue maltratado él sino porque fue maltratada su hija y él hacía el tratamiento para poder enfrentar ayudarle a su hija y enfrentar ayer porque él también le temía y cuando eso lograron los dos primero iba él después ya iba la hija y pudieron hacerlo todo pero bien llegaron a fin de año con una solución que era increíble una pregunta una pregunta la más básica escuchen la pregunta básica ¿por qué Juana? la gente es que Juana porque estaba muy metida en la grupación de ustedes ¿por qué Juana? porque es un homenaje a Juana porque ella fue una luchadora incansable porque nuestra heroína porque ella nos enseñó que no hay que quedarse era como dicen era la gaucha era la gaucha y nosotros queremos llegar a tener la misma la misma fuerza la misma fortaleza y la misma sabiduría que tenía la señora ella era una gran persona muy sabia para enfrentar en esa época lo último que te decimos se nos está terminando el programa tú estuviste todo el programa yo te dije todo el programa ¿sabes cuál es mi ideal como hombre? no sé si ustedes lo comparten chicos pero yo sí una mujer como vos 70 años tiene que estar disfrutando de los nietos de tu marido si lo tenés de tus hijos que viven con vos de los chicos que están casados y lo utópico es que vos estés pensando en eso y no cómo defender a otra mujer porque quizás no sé a vos te puede haber pasado o no un aberrante hecho de violencia pero eso es lo que me traduce a mí dice Janta que dice ni una menos es eso justamente que las mujeres estén disfrutando en tu caso tus 70 años disculpa que lo diga al aire pero alguien que tiene a esa edad ya tiene edad como para dar los consejos a todos los que estamos acá sin distinción tiene todo el derecho ganado de haber parido hijos de estar con sus hijos de estar con sus nietos si tenés marido con tu marido la idea a mí es que un día se termine esta porquería y que te encuentres y te digas Juan Maricarmen ¿qué haces? no, estoy acá en la plaza con mi nieto dándole lo pochoc a la paloma y la Juana no, la Juana se terminó porque no hay más violencia eso sería hermoso pero verdaderamente uno en la vida ve muchas cosas yo estuve en un lugar donde veía de todo grandeza y viajé con toda la provincia fui secretaria de varios ministros y conozco la provincia y un día apareció esto y entonces dice es una forma de agradecer a Dios tantas cosas que te dio y unir las manos y levantarlas y mirar algunas hacen otras cosas a mí a vos te tocó a mí me tocó esto y me alegra mucho poder hacerlo y quiero dejar un mensaje a los varones a los varones no me regales flores no me regales chocolates no me regales joyas solo trátame bien reconoceme como mujer no soy un objeto soy una persona no me mates no me humilles no me degrades no me golpees solo reconoceme como mujer no soy un objeto bueno en mi opinión yo coincido con lo que dice Pablo y creo que usted y todas las mujeres tendrían que estar disfrutando de la vida y no estar pendiente de la violencia que se ha dado hoy en día porque todas merecen vivir y son mujer es lo más grande que tenemos es la flor más bella que tenemos y no tienen por qué ser maltratadas yo creo que es lo más grande que hay la mujer muchas gracias por todo esto mucha atención y muy buenas tardes para todas muchísimas gracias y que Dios nos bendiga recibamos las bendiciones en Semana Santa que Dios nos dé fortaleza a las mujeres que nos dé sabiduría y mucho amor y paz seguro le pidamos a Dios que nos mande amor y paz seguro María del Carmen muchísimas gracias doctor Pizarro Echenique muchísimas gracias por estar muchísimas gracias a todos ustedes yo le voy a tener muchas cosas para que leamos ya veremos ya veremos en otra oportunidad de seguir explayándonos sobre el tema y doctor usted antes como ¿sabes que me dijo doctor hoy por whatsapp estoy llegando a tierra salta y no estaba estaba en la república nos están sacando del aire Pablo nos reencontramos el lunes el lunes el lunes a las 14 horas gracias